Se deben botar todo. Yo me estoy gritando ahí, tío. El puto de Ense. Va a ser difícil hacer el speaking, la verdad, pero lo vamos a intentar. Por dios, tu tienes Ense que pare. Por dios. En Discord, todos tranquilos. En el cuadrado, gritando como hijo de puta. Es que sí, sí, sí. Y sobre todo cuando os conectéis, meteros en las llamadas. Está malito. Eh, ¿dónde estáis? El que tiene los fragmentos. Veniros para base, veniros para base. Eh, un tío aquí sin grupo, eh. Vamos a volarlo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Mátalo, mátalo. Si no tiene equipo, mátalo. Yo creo que es un admin, ¿no? No, Thor, es prensa. Es un admin, es un admin. Jajajaja. Mira el mapa, Notorious, perdón. Se están peleando, se están peleando. Se van a meter a los trenes. Se están peleando, venidse por derecha. Nosotros también. Nos los comemos, nos los comemos. Pero tenéis que poner sacos, recordaros. Tirolina, izquierda, izquierda, izquierda. Tirolina, izquierda. Tirolina, uno. Que no nos coman por otra. Olvidaros de la tirolina. Olvidaros ese. Hay que pusear, hay que pusear. Son un montón, eh. Dios, son muchos. No vayáis, chavales, que son muchos, no vayáis. No vaquedad, no vaquedad. No vaquedad, no vaquedad. No vaquedad, no vaquedad. Este es all in, eh. Vale, vamos por atrás. Vaquedad, vaquedad, vaquedad. Le he dado una. Lleva hit ya. A menos a este. Uno el pozo. No frenéis, no frenéis. Uy, va full, eh. Loco, mira esto, mira esto que hay aquí. Lo tengo aquí, tú. Lo tengo aquí, tú. Vale, vale. ¿Lo habéis hecho? ¿Qué ha hecho? No, nos apuntan ya, eh. 150, eh. 150, eh. Una piedra esa de 120. Ya vienen, eh. En el pecho. No tengo tela. Tengo una aquí, tengo una aquí arriba. Este tiene que morir, eh. Yo tengo otro aquí. A la derecha, a la derecha. A la derecha. Murió? Murió, murió, murió a este. Buena, buena, buena. Detrás, V2, detrás, V2. Voy, voy, voy. Realmente. Le pegué dos, le pegué dos. Le pegué dos, le pegué dos. Le pegué dos, le pegué dos. Vamos a la Virgen. 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 Bueno, bueno. Buena, buena. Buena, buena. Otra, otra, otra. Dos, 40, dos, 40, dos, 40. Dos, 40 derecha. Lo veo, lo veo. Peguele, peguele, peguele. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Vale. Podemos hacer go-in deep, eh. Guardaros. Que igual la lía, eh. Necesito curarme, necesito curarme. Derecha, derecha. Tardeca la copia con Nightwarp. Izquierda. Izquierda, mano. Izquierda, izquierda. Tidra en la Virgen. Tira en la Virgen. Una killmaster. Tira en la Virgen. Tira en la Virgen. Cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno Nos pillan detrás ya, detrás ya en caballo Ahora, ahora, nos vamos Luteamos y nos vamos Bro, si no... Se me ha caído todo el equipo, tío Me están tirando flechas, eh Bro, vamos a comernos los entericos, eh Sí, sí, sí Sin miedo, sin miedo Piar altura, piar altura a todos ¿Altura con Miriam? Son solo dos, de momento, que vea Al de blanco, fútbol de blanco todos ¿Muerto este? Buena, buena, buena ¡Limpio! Vale, vale, vale ¿Dónde estamos encerrados? Aquí ¡Uuuu! Rubi, Rubi, Rubi Ya me hago Otro, vamos, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Pero no montéis el mismo, cabrones Poner una al life hasta otro en otro Ya está, no hay nadie, no hay nadie Ya está, no hay nadie Ya está, no hay nadie Soltados, soltados Madre mía, broma Me estaban bloqueando 20 Qué putos locos Están dentro encerrados, chicos, ¿vale? My face now, amigo ¿O Mr. drums? Johval, sí ¡Drausi! ¡Drausi! Hermano cayó La ley The står rodeada en tu casa Go, go, go Déjenme algo, déjenme algo Sabor, sabor Tengo dos, tengo dos aquí Ayudad a Rubi, ayudad a Rubi chicos Revolvere, revolvere Uno lleva hit Muerto Muerto, muerto, muerto Baja Globo, baja Globo Seguimos comiendo Cuidado la piedra En la piedra de 200 Vamos con Globo Tres en la piedra Mocha Cuidado revolvers Me ha matado El cargo El cargo ha salido por arriba Grefg Ese barco Hay que ir Yo te sigo a ti Neme Gente detrás Coger low rate Coger low rate por favor Estoy yendo Volca Voy a por low rate y voy Toma 12 Poneros de acuerdo que os vais al agua Poneros de acuerdo que os vais al agua Hay que intentar quedarse en la llamada Tío, vinieron que se va a matar por aquí Sí, sí, le da dos Yo, yo, yo Soki, te puedes recoger Soki y Rubi Vale, voy al Globo a chuparla Vale, pues listo Vale Era lo que no se podía matar Exacto, exacto Hay gente dentro Gente dentro del barco Gente dentro del barco Te han subido Con la parte Bien reventado Si, no te lo tengo cargo Muerto Ya lo veras Se viene Se viene Se viene Se viene Wow, van poco A la parte de atrás Voy Vienen, eh Cojones Dale, dale Con P2, eh Van a capi, van a capi Van a capi Van a capi Del tiró, eh Del tiró Ocha Cuidado, cuidado Son muchos Tío, vaya aterrizaje han hecho, bro Vamos Intentad no quedaros sin balas Que gasten en balas, eh Ellos Yo chillaría Alguien tiene un compuesto de sobra, Volcano ¿De sobra uno? No, no ¿Alguien ha dicho yo tengo? No Va a gastar más gente El Scrapi, eh Está jugando A ver si te encuentro De momento No dejo Dios Eso van a bajar y van a pusear como locos, eh Vamos, Volca Vamos, Volca Vamos, Volca Vamos, vamos Voy para adelante Volca Sí, sí, sí Sí, sí Hemos matado tres Ha muerto tres, eh En la orilla estamos, chavales Estamos jodidos, loco Arrancan Scrapi, arrancan Scrapi El Scrapi está bugueado ¿De dónde vas? Está bugueado, está bugueado Está bugueado Está bugueado Estoy aquí, estoy con dos arriba, chavales No tengo Me queda una venda Aquí había un tío Necesito curarme yo Necesito curarme yo Vale Chavales, me ha caído guonde, eh Necesito ayuda Vení Una Dos Para arriba Vale Me ha pillado a mí Me ha pillado a mí Me ha matado uno, tío Me ha matado Me ha matado Estoy guonde Estoy guonde Tore, ven, ven Las plantas quedan tela infinito, ¿o qué? Sí, 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 estoy mirando Sé dónde van Sé dónde van Lo que me estaban cambiando Tore, levántame Muerto Loot, 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 loot Loot, 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 loot Loot, loot, loot Loot, loot Loot Voy, 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 voy Otro muerto Otro muerto Ah, un hit se ha quedado, tío Volca Está girando Para la falla Tira, tira pa'lante Tira, sí, sí, sí Rodea, rodealos Detrás, detrás, detrás Ya se han bajado Lo tienes ahí, lo tienes ahí Tú sé de dónde van, ¿no? Directamente a nuestro Ya está por aquí Les han pegado el chico Reymé, torre si puedes O alguien Cuando me digna estoy listo Tengo una jeringa ventas Y... Está en dos tiempos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Le integrated a la puerta doble Los que estamos... Tira, tira, tira Bro, bro, bro Hay mucho, hay mucho revolver aquí, ¿eh? No, no, hay que pillar revolver Hay que pillar revolver ¿Aquí vamos ¿Qué pasa? Nada, equipadnos todos y vamos a seguir adelante. Vamos, dos de uno. Están andando ahí. Tengo el cargo. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Dé una por ahí! Tranqui, tranqui, estoy bien. Lo que necesito son vendas. Yo necesito tela, pero no queda tela, ¿no? Hay tela en el armario, en el armario. ¿Tela tenéis para vendas? Hay tela en el armario. Yo tengo 23 para ti. Hay mucha comida. Ahora me dedicaré. Otro muerto, chavales, ¿eh? ¡Eh! Me han matado. En la costa, bro. He matado a dos y he muerto. Gente por el fondo. Dos veinte. Mucha gente, dos veinte. Donde pone Team de Grefg. En la casa. Se han metido para dentro. Están dentro, eh. Mucha gente, dos veinte, ¿eh? ¡Lo veo, lo veo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡¿Cómo no se muere?! ¡Uno arriba! ¡Ana de vida! ¿Cómo no se muere, hermano? Necesito que vengáis y me bustéis dentro, bro. Que le diga el Rocha que te abra la puerta. Es que no sé por qué no la abre. Oh... Me han matado. Ven, busteame por aquí No, 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 abajo Muerto, 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 muerto Súbeme Sube, sube, salta No, por ahí no vamos a poder subir ¿O por aquí? Por aquí, por aquí ¿Dentro? No ¿Dentro? Le rodeamos Veo una buena, buena, estás dentro Tío, pero... Tenemos uno detrás Sí, es que es muerto Tienes un montón enfrente En 50 por ahí Se están re-reupando creo Han roto Creo que han roto todas las subidas Han roto todas las subidas Necesito que os busteéis Hola 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 Al pozo, pazotonto Es que si subo me ha matado ya 50 de vida Dentro de la voz Vale Vamos, vamos, vamos Muerto, muerto, muerto Ahí hay mucha peña Hay otro Queda uno, queda uno, queda uno Muy tocado Queda uno, muy tocado Uno muerto Uno muerto Arriba, arriba de todo Arriba de todo Oh, qué susto Las hostias que mete el chaval Ay, qué susto He matado a alguien De arriba En el centro de la base En el centro Muerto Eh, otro aquí Un hit Está dentro Están en el núcleo Están en el núcleo Hay otro arriba Hay otro arriba Hay otro arriba Mierda Muerto, muerto Reborn Aunque vengan con rocas Matarlos para que no dejen de pasar O sea, vuelven ahí Bro, voy a pillar full revolver Y me voy para casa El rocha va lleno aquí de madera Hermano Da igual, da igual Es vía lo que hay aquí ¿No? ¡Halo! Bro, bro, bro Escúchame Me veis el inventario Y os da algo, ¿eh? ¿Qué es eso? Cerrado con quien es Cerrad las puertas No, dejéis las puertas Bro Cerrad las y ir Giros de la main Lo tenéis Giros de aquí Giros de aquí Bro Dejadme irme Dejadme irme Llevo El inventario Escúchame Lleno Hasta la barra de abajo Hasta la barra de abajo Lo llevo de revólveres Por aquí, por aquí Tore ¿Dónde? Vale, veo Bro, me voy Volkan, me voy Llevo el inventario lleno de revólveres Sí, sí ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí atrás Donde estoy yo Mi posi, mi posi Incoming, incoming Si entramos todos ¿Qué? Si entramos todos Muerto, muerto, muerto Vamos, vamos Empujamos todos Venga, metemos presión Vamos, vamos Uno de caballos al fondo ¿Qué me ha dado? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres del fondo? Aquí entre nosotros Entre todos y nosotros Entre todos Ojo de recursos, chavales Vamos todos Oye, aquí hay un pony ¿Es de alguien o me lo agencio? 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 Suben por los ascensores, chavales Vienen, 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 eh Suben unos pocos Están subiendo ya Detrás tuyo, Star He visto Stratus Allí enfrente Una piña Vale, vale, vale Están subiendo, chicos Debajo de tu tejado Sí, sí, sí Vienen muchos, eh Mira qué pila, mira qué pila Dale, dale Dale, dale Uno muerto Uno furder Uno Uno Llévalos. Va a hacer de noche, eh. Cuidado. ¿Tienes curas, Nia? No, primera noche, tú. Qué puto miedo. Cuál más calmado. Muerto, muerto. Y no gritéis, bro. Trebor y Volcano solo, ¿vale? Madre mía, to' en la caja. No looteas nadie, eh. Me lo sé, me lo sé, me lo sé. No looteis la caja. No lootees, no lootees. Hostia, Tess, loco. Looteao, looteao, looteao. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo no veo la base aún. Yo no veo la base aún, Pampo. Lo que pasa es que no me quiere acercar más, bro. No me renderiza. Pampo, ¿y si me dejas...? ¿Y si me dejas por aquí por las piedras y recoja otro? Arriba, la tiro libre no agonde. ¿Lo podéis rematar? Vale. ¡Uno muerto, Pampo! ¡Muerto aquí, Pampo! Lo han matado el DS, ¿vale? Menudo cortijo tiene. Aquí, guay. A ver qué puedes hacer aquí. Vamos a seguir, vamos a seguir nosotros. Mira esta gente, han cogido una caravana. ¡Bro, si me dan low le robo el Scrapi, bro! Para curarse rápido. Toma, toma, ahí tiene. No tengo vendas. Va, no pega mucha. Dame un par de ventas, Pepe, o lo que pueda. Toma, te tiro detrás. ¿Está dentro mío? Hay mucha peña por detrás, eh, chico. Mucha peña. Una puta venta, tío. Pillo, pillo, pillo. Te tiro 5. Me escapé como un agente 007, Dai. V2, cúbreme. V2, cúbreme aquí, que me tengo que curar. Voy. No tienes minis, ¿no? Espera. Vámonos. Voy, voy, Pate y Pampo. Cuidao que ahí está su base. ¡Chavales, me llevo el Scrapi! ¡Me llevo el Scrapi! ¡Me llevo el Scrapi! ¡A la casita! ¡Vámonos! Monta, V2, vente aquí conmigo. Escúchame, inventario lleno de metal. Llevo y el Scrapi. Vamos, vamos. Que no llevo nada. Escucha. Me quedo para la pelea, Pampo. Metelo dentro de la mina rodeado de banda, tú. No, no. ¡Socorro! Que voy a 10 de vida. El Scrapi. Sí. El Scrapi. ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡No me matéis! Bueno, bueno, bueno. Si nos recoges, Tore, nos vamos todos, eh. ¡Pro, bro, bro! ¡Que vía 10 de vida! ¡Tore! ¡Tore! Bueno, da igual, da igual, ya. Vienen un montón. No puedo ir. ¡Madre mía! Llevo el inventario lleno de metal, eh. ¡Bueno, madre mía! ¡Le he robado las cajas! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!